Las impuestas para frenar el coronavirus están dejando un efecto devastador en la economía del país, pero todavía no logran detener el avance de la pandemia. El total de casos confirmados ha aumentado a más de 452 mil. Ya son más de 16 mil las muertes en todo el país. En Nueva York, el número de víctimas fatales supera las 7 mil, llegando al récord de muertes diarias por tercer día consecutivo.